Recuerda que solo Telepromo se regala una casa propia, marca asterisco 9.26, recuerda asterisco 9.26 ¡Gol! ¡De Comunicaciones! ¡Gol del Crema! ¡Era celebración total en la U! ¡Y un disparo de media distancia rompe! ¡Y ahora se viene a levantar el ánimo! ¡Ingresó el Moyo! ¡Veamos aquí la repetición! ¡Le pega de pierna derecha! ¡La pelota en el fondo! ¡4 a 3! ¡Golazo! ¡Golazo del Moyo Contreras! Porque es difícil, repetíamos en una cancha como esa, fue Jairo el que le da el toque para atrás Pero qué golazo del Moyo, ¿no? Es difícil y hablamos de que en esta cancha lo mejor es parar la pelota y después pegarle Porque no sabes por dónde te va a rebotar Y le paras pegando con la espinilla cuando supuestamente era con el empeine Pero aquí el Moyo se arriesga y le da perfecto a la pelota ¡Golazo!